Buenas a todos chicos y chicas, esta vez de Resident Evil 2, después de más o menos dos semanas, más o menos tres, no sé. Y sí, que ahora como ven les traigo un video de Elite, un video de Resident Evil 2 y exclusivamente para no tener puro leforo en el canal. Y esta vez lo que quiero hacer es ir directamente a por la metralladora, creo que era un subfusil, que estaba... Que para conseguirlo tengo que ir a la biblioteca, a agarrar un libro rojo, ir a la sala de la estatua y abrir la estatua con el libro. Ah, pero si está ahí, o sea, ¿qué quiere que haga? Está dentro del medio ahí, no puedo salir de acá. Necesito que se vaya de ahí. A ver si se le ocurre irse. ¿Dónde está la biblioteca? Arriba, ¿no? Parece... Creo que sí estaba arriba, estaba arriba. Así que tengo que ir arriba por mil millones de cositas, ok. A ver si no me lo encuentro de frente. Y puedo subir tranquilamente sin que me maten ahí. Ah, puedo abrir esta sala, pues ni gano. Vamos a ver. ¿Dónde estaba la biblioteca? Acá. Tengo que ir a por este libro de acá y después venir hasta esta parte de acá. Y para esto necesito la llave que la tengo. Así que... Ahí voy. Vamos. Y sí, he hecho algunas cosas como combinar plantas y agarrar balas. Básicamente, como ven, ahora tengo aquí tres de estos y... Ya está. También he comido... Uy. Ahí se te ha que pegar un tirodito. Ahí está. Y ahora me llevo este librito de acá. Y ahora tengo que ir a la otra punta. Ahora es cuando me encuentro el Tyran de frente y me pego un susto de muerte. Bueno, sigamos corriendo. Y ahora voy a conseguir una gema y esa gema va a ser para darme... Y me va a dar el armita. El arma más preferida de todo el mundo. Así que ahora entremos acá. Porque acá no hay nada. Aparte. Está acá atrás, ¿no? Escuchen. Creo que está acá atrás. Sí, acabé de ir para allá. Bueno, yo la voy a abrir porque sí, así. Ahí está. ¡Ay, no! Ya cae acá. Adiosito. Me pregunto si le va a pasar algo o le importa nada. ¡Ay, no puedo correr por acá! ¡Me vas a matar! ¡No! No quiero empezar así. Me voy a decir que me voy a meter un spray acá. Ahora sí, corre. Corre por lo que más quieras en toda tu vida. Y ahora me tengo que meter esta puerta de acá. Y tengo que... Le tengo que agarrar el brazo acá. Y combinar esto con esto acá. Y ahora tengo que equipar el bracito de esta acá. Y me va a dar la gema, si no me equivoco, para abrir lo más importante. Que es el joyero. Vamos, abrir la mano. Ahí está. Ahora tengo que abrir esto acá, si no me equivoco. Ahí está. Y ahora tengo que combinar esto con esto. Y ahora me va a dar el pendrive. ¡Ah, no! Esta es la insignia. ¿Y esto no se podía abrir o algo? Llave electrónica USB. Ahí está. Al. Adiós. ¡No! ¡Ay, se me buguea todo el juego! Tengo que correr por acá al lado. ¡Ah, me pegué una puta! A ver. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Acá no puedo ir. Y tengo que ir acá. O sea, tengo que correr. Por acá. Corre, Claire. Claire, si no quieres morir, corre. Vámonos. ¡Corre, Claire! ¡Ah, para el otro lado! Tengo que entrar a la biblioteca, si no me equivoco, ¿no? Sí, a la biblioteca tengo que ir. Así que, Claire, si no quieres morir, ahora es muy buen momento para... para correr y nunca parar. Porque ahí ya viene. No me esperaba que me aparecía un linker ahí. O sea, no me lo esperaba. Bueno, sigamos corriendo. Vamos. Y acá tengo que subir la escalera. Creo. Pero primero me voy a llevar el cuchillo, obviamente. Y... No, no tengo que subir en realidad. Tengo que subir ni para esta casa de acá. Ahora es cuando me encuentro los tres linkers de frente, ¿no? Vamos. Y ahora voy a tener mi escopeta o metalladuro o lo que sea. Vamos. Acá está. Perfecto. Tengo un... Ya tengo pendrive. Ábrete, sésamo. Perfecto. Y me llevo el pendrive a mi casa. Tengo una M... Una M no sé cuánto. Oh, yeah. Carta de los Stars. Esto creo que yo lo había leído. What? Jill, si Claire contacta contigo, dile que estoy bien. Ok. Chris nunca hablaría así. Aunque quede si en realidad la nota que no lo recuerdo. ¿Cómo va la comisaría? Tanto el tipo de... El jugadero, pues yo acabo de volver a una cita con una tía. Bueno, me imaginais. No me para agua. What? Qué raro. Ok. Ahora tengo que volver. Pero sin antes llevarme la plantita esta. Y está. Ahora tengo que entrar acá y tengo que volver a bajar. Ay, el jugador se pone a su nariz. Creo que está ahí. Estoy esperando a que pase. Ahí pasó. Así que me voy ahora. Adiosito Tyrant. Vamos, corre. Corre, Jill. Bueno, Jill no. Corre, Claire. Corre. Corre por lo que más quieras en toda tu vida. Vamos. Ahora tengo que ir allá abajo. Vamos. Ah, bueno. Al menos tengo buenas armas. O sea, tengo una... Un lanzagranada. Una MP40, si no me equivoco. Una mini-uzi. Y la pistolita. O sea, el revolver este. Ahora voy a dejar... Esto. Y esperarme un momento que acaba de que alguien va a llegar. Ahora vuelvo. ¡Pop! Bueno, chicos. Aquí he vuelto. Y bueno, ahora sí vamos a jugar. Sí, digamos. Creo que iba a ser que no recuerdo. Iba a dejar cosas, ¿no? Le voy a dar esto también. La llave no la voy a necesitar más, supongo. Esto acá. Balas tengo... Ah, bueno. Puedo combinar esto ahora que me di cuenta. Así que combinemos ahora rapidito. Y me voy a llevar esta plantita de acá. Este no la voy a necesitar más, supongo. El cuchillo lo voy a dejar también. Y me quiero llevar algo más. Munición yo no tenía. Munición de su fusil. Acá está. Y ahora... Uno. Ya está. Ahora tengo un... Tengo al menos muni balas. Así que ahora bajemos. Ahora es cuando bajo y me matan, ¿no? Vamos. Voy armadito. Voy con una... Con una MP. ¿Cuál es? Una UCI esta. Llevo también un lanzagranadas. Una revolver. ¿Qué más puedo pedir? Ahora es cuando me aparece William y salgo corriendo. Tengo que ir para allá o bajar. Creo que era para acá. Y acá no hay nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿What? Había alguien corriendo ahí. Sigamos. Acá en esta sala siempre me dice... Te estoy olvidando algo. Pero yo no veo nada acá. Literalmente no veo nada. O sea, no sé qué me estoy olvidando ahí. Acá hay una puerta sin salir. Y ahí abajo pelleó Leon contra William. Es peor que no te acabe. No me hace lo mismo a mí. Vamos. Ah, Clor no puede. Esa es Sherry. Me parece a mí nomás. Tranquila. No voy a hacerte daño. ¿Te ayudo? Ten, dame la mano. Necesitas ayuda. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Está detrás de ti. ¿Qué? La cagaste, Clor. Dios mío. Ahora voy a tener que pelear a Shota, ¿no? Ay, no. Cagaste, Clor. Corre. Corre por lo que más quieras. Va a venir para acá. Vamos, te tengo preparada una sorpresita. Y la fallo. Ah. Esto me lo llevo y a esto también. Moriste de una vez, Tomás. Dejame en paz y moriste, Tomás. Adiós. Corre, Clor. Cagé, acá es mi salida. Bueno, al menos hay cositas. Oh, oh. No. Gané a cegadora. Ahí está. Ay, corre, Clor, corre. Bueno, chicos, ya volví de nuevo. Estaba en la... Vino mi madre a decirme algo. Así que, bueno, ahora sigamos. Oh, oh. A ver. ¿Ahora qué hago? Es muy rápido. Corre, Clor. Corre como si tuviera dependida de ello. Porque sí lo es. Ah. Oh, oh. Ahí tiene. Adiosito. Oh, oh. ¿Ahora qué hago? Ah. Bueno, esta ahora combino con esta. Y más balitas de esta. Adiós. Carga, Clor. Corre. WTF, ¿qué le pasó? Oh, oh. No pienso ir hasta allá. Vení vos. Ey. No se vale que hagas el trampa así. ¿Ya te moriste? No. No. Déjame en paz. Déjame en paz. Ay, Dios. No tengo más balas. Ahí tiene. Ay, la granada de la vida fue. Ahora me vas a dejar en paz, ¿no? Por un rato al menos. Qué caída más lamentable, por favor. Fue muy forzada. Mierda. Mierda. Ay, Dios. Y es para estos chicos que hay que ahorrar munición. No como yo. ¿Qué? Pequeña. Estás a salvo. Ya paso. ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí, claro. Te ayudaré. Y así es como comentó sobre una niña en el siglo XXI. Ahora es que cuando subo y digo, o me sacas de aquí o te pego un tiro. Total no tengo, ¿vale? Espera, espera, espera. A ver qué hay acá. Oh, un poquito de pólvora, pero no tengo balas. Mira, acá hay una planta. Más comida. Y ya está, no tengo ni nada más. Qué bien. Ahora total, si me encuentro un zombie, lo voy a tener que... Como no lo mate a culatazo, no lo voy a poder matar. Acá no hay nada. A ver si es verdad. Eso se mueve re bien, ¿viste? Bien hecho. Vamos. Y ahora es cuando me encuentro a William, me dice, hola, vengo a matarte. ¿Cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella. Está creando una medicina nueva. ¿Umbrella? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. Vamos despacito. Bueno, vamos rápido en realidad. Corramos antes de que venga William a traer y nos mate. ¿Y dónde está tu padre? Él, eh... Trabajaba con... Ahora voy a crear balas for the win. Voy a crear cuatro... Ahí está. Esto. Así. Y con esto. Con dos para crear granadas ácidas o combina dos para crear munición de su fusil. Supongo que... Ah, no, me equivoqué. Eso no. Voy a combinar esto. Ahí está. Munición de pistola. ¿Esta me sirve para esta pistola o no? No. ¿Y para esta otra? De nueve milímetros, o sea. Ahí está. Y ahora voy a... Voy a combinar esto así. Ahí está. Esto acá. Y esto acá arriba. Dejo muchas plantitas. Eh, no sé qué más hacer, a ver. Voy a llevarme un cuchillo de esto ahí. Y pues voy a crear... Un poquito de balas. Ahí, a ver. Ahí está, sí. Crea munición de su fusil. Eso es bueno, eh. A ver. Antes de seguir. Quiero... Quiero tener balas, o sea. Así que voy a seguir agarrando balas acá. Y con toda la pólvora que ahorren todo el tiempo, o sea. Eh, que combina con pólvora para crear tareas. Ahí está. Perfecto. Ahora tengo cargas de todo tipo. Voy a guardar en el... Está acá. Así que vamos... Aunque creo que guardé donde no era, así que... Bueno. Voy a seguirlo hasta... Seguramente voy a meter hasta el siguiente punto de guardar y voy a terminar ahí. Así que subamos, vamos. Rápido. Este en el garaje, ¿no? El garaje este. Sí. Y acá está lleno de perros. Ay, no. No quiero morir todavía. Sigamos. Voy a sacar la pistolita que me siento... No sé. Y acá ni está la tarjeta. Qué bien. Mierda. Requiere una tarjeta. Vamos. Ven, ayuda. Si pensás que vas a ceder con eso. Seguro que es por aquí. Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Sherry? Oh. Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. What? ¿Quién es? Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. Al suelo. Ahora. Sherry. Ata sus manos. ¿Por qué haces esto? Calla. Ata. Ata. Muy bien. O la atas ya o morirá. ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar. Sherry. Ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de Starseed. Sherry. Ven aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry. Ven conmigo ya. O dile adiós a Claire. Vale, vale. Ya voy. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches. Se está mintiendo. ¡No le hagas caño, por favor! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado a morir. Yo lo haré. ¡Así te das! ¡Déjame! 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 Y así es como Claire se quedó sin Sherry. Aplausos. Vale. Primero la tarjeta. Y después ese cabrón se va a enterar. Y ahora tengo que... Ir a algún lado. Acá, ¿no? Debe de ser por donde vino ese. Raccoon Manuel Junio. Atención, héroes de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido y respetable a la ciudad? La respuesta es obvia para todos. Correcto. Es el jefe de policía, Brian Irons. Era ese, ¿no? El hombre aterroriza a los criminales y el padre estricto que nos ama a todos. Hasta el más pecador. Jefe Irons... Ok. ¿Ese cabrón es el jefe de policía? Ni él se la cree. Mapa de la comisaría. Ok. Sala de tiro. Eh. Sala de tiro, perrera, aguilla. A ver. Y acá ni tos llaves. Ok. Así que este ascensor no va a andar, ¿no? Asesor a la peor oficina que le fue uso restringido. Y no va a andar este ascensor porque tengo que entrar acá adentro. Bravo. Así que tengo que ir a la galería de tiro donde estaba lleno de zombies, ¿no? Aunque bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me aparezca una horda de perros? ¿Es la puerta o no? Ay, me acuerdo perfectamente de acá que salí corriendo como ni nada por acá. Vamos. Acá estaba cerrado porque necesitaba electricidad. Ahí está. Cerra. Y acá habían zombies, ¿no? Sí, ahí están todos los zombies. Y ahí hay algo. ¡Ah! Eliminación del equipo. Objeto a eliminar. Llave del coche patrulla. Detalle. Llave de torcida. No se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Ok. Examinamos la caja. A ver qué tiene adentro. La llave. Esto lo tengo que... Esto tengo que ir al estacionamiento y poner la llave allá. ¡Ay, cargas, Ginje! ¡Ay, cargas ahí! A ver. Un mensaje para Mr. Racco. Bueno. Nada interesante. Así que... Todos cerraron este lugar. Estos se habían andado en todos, ¿no? Bueno, cualquier cosa. A ver. Esto me lo llevo. Y ya está. Y acá voy a volver cuando solamente necesite. Vamos, sigamos corriendo. Y ahora voy a volver allá. Así que vamos, corre. Y ahora voy a usar las llaves. A ver. Ahí está. Y a ver qué me dan. Oh, una pistola. Con linterna. Pistola... Pionera en usar cargadores dobles. Su potencia de fuego era única dada la cantidad de balas que usaba. Oh, sí. Con mira láser y todo. Con esto va a ser más fácil. Así que... Y usa exactamente las mismas balas que usa la revolver. O sea... Esto ya... Es... Victoria asegurada. Para acá hablaba. Estoy diciendo... Esto es Victoria asegurada. Y me apareció un linker. Me está ahí adentro. A mí no me jodas. Bueno, voy a agarrar la plantita. Ahí está. Me voy con esto que me siento mucho más seguro. ¿Qué? ¿De un tiro esto muere? ¿En serio? No, iba a ser demasiado bonita, va a ser verdad. ¿De dos tiros de bestas mueren de en serio? LOL. Voy a crear un montón de balas de ácidas y voy a matar linkers. Ahí está. Con esto ya se va a morir. Si no se muere con esto, no se muere con nada. Y creo que los perros no están ya, ya que como que los habrá liberado León, yo qué sé. Así que vamos a ver. No sé... Uy, uff. Ok, a ver. Hola. Se van a levantar todos, ¿no? Informes. Ok. Sigamos. A ver. Y acá creo que había algo, ¿no? A ver, acá... Ahí hay cosas, ¿así que? No hay nada acá, así que... Siguiente. A ver qué me da este. La muerte. Ok, ya. Así que le voy a poder pegar a este tiro fácil en la cabeza. Dos tiros en la cabeza y lo mata. No puede ser. Tan épica esta arma. Bueno, siguiente zona. Nada. Siguiente. Ok. Ahora te dejamos adentro otra vez. Hola. No puedo creer que esta arma mate dos tiros todavía. No lo puedo creer. Ahí hay una granada. Así que la voy a agarrar. Y la voy a cerrar para que no se levante nunca. Uyosito. Perfecto. Acá dentro no hay nada. ¿Y queda algo acá? Sí. ¡Eh! ¿Cómo que una llave hay ahí? Acá había una llave acá y no la había visto. Ok. ¿Cómo no se le va a ocurrir levantarse a este? Tres tiros. ¿Cómo tengo tan mala puntería? Hasta con una láser fallo. ¿Cuántas balas necesita el zombie para morirse? O sea. Ahí tiene con la magnum. Morite de una vez. O sea. ¿Cuántas balas necesita el zombie para morirse? O sea. ¿Qué? ¿Qué va a hacer casi dos cargadores de entero porque no se moría? Sigamos. A ver. Al cucaracha. Adiós. Balas. ¡Ah! Una planta. Bueno. Planta. Y ya no queda nada acá. Así que ahora me voy. A ver. ¿Dónde? ¿What? Escuché algo. Me pareció a mí nomás. Creo que me pareció a mí nomás. Ok. Acá hay... Pólvora. ¡Ay! La quiero agarrar. Así que la voy a agarrar. Hola. ¿Quién está ahí? ¿Cómo fallo eso? O sea. Es un tiro recto. ¿Cómo lo fallo? A ver. ¿Cómo? ¿Qué no me la equipa? Ahí está. Ah. Cierto. Ahí está. Adiós. Y no tenía que ir ahí. Porque tengo que ir acá. Este acá. Pero no voy ahí. Por el simple hecho que me van a matar si voy. Así que sigamos bajando. Y cuando llegue el punto de control voy a terminar el capítulo. Aunque no sé cuánto dure. Vamos. Ahí está. Perfectísimo. Y voy a tirar la llave esta que no la necesito más. Ahí está. Debo activar eso. Pero acá tengo polvo amarillo. O sea. No. Combinado para crear bala de su fusil. No quiero más bala de su fusil. Así que solo voy a hacer esto. Y ahora. A ver qué hay acá adentro. Hola. Culata de hombro. Una pieza que cruza el retroceder y estabiliza la cosa. Para la G no sé cuánto. O sea. Para la G no sé. No. Ah. Para esta. Combinar con esto. Ahora es un lanzagranada. Y ocupa dos slots. Ah. Qué bien. Y no puedo agarrar. Ah. Sí puedo agarrar la planta. Ahí está. Ahora. Se estabiliza mejor el arma. Supuestamente. O sea. Voy a dejar esta magnum. La voy a dejar. Y voy a llevar solamente la pista. La esta. A ver si encuentro. ¿Dónde estoy ahora? What? Está ayudando otra vez. Ok. Vamos a ver si encuentro una máquina de escribir al menos. Oh sí. Hablé. Y me aparece. Sí. Correo electrónico del jefe Irons. Jefe de policía Irons. Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable. He realizado un pequeño depósito. He realizado un pequeño depósito en su cuenta. Para su uso privado. Espero contar con ustedes. Para mantener vigilados a los suyos. Sobre todo. A los que se olvidan en la mansión. Elimínenlos si es necesario. W. W. Jefe de policía Irons. He tenido problemas con. En la sede de Umbrella. Los de arriba. Quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante. Este. Esté tranquilo. Esto que habrá pronto. Siga haciendo lo que le diga. Y todo irá bien. Este no es William Birkin. W. William Birkin. Porque los de Umbrella querían quitar la muestra del virus G. Y yo quito eso. Ay. Jefe de Irons. Encárguese de la seguridad de mi laboratorio. Que sus esbirros disparen en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien. Ni si son de Umbrella. Estoy a punto de terminar el G. Y ningún invencio se demotrar mi camino. Jefe de policía Irons. Pónganse las pilas y haga su trabajo. No le he dicho que hay que vigilar las cloacas. No sabe que es un momento clave para mí. Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga. Pero no antes. ¿Por qué no lo entiende? No olvide que es usted predecible. Ok. Y acá adentro me quedan cosas todavía. Como por ejemplo más la de su fusil. Y nada más. ¿Y esto se puede leer o no? Ahí está. Registro de... Cierro de cola blanca. Bueno. Esto lo voy a leer después de coso. Después de haber terminado. Así que voy a guardar la partida ahora en el... Número 1. Ahí está. Ahora sí, bueno. Voy a enfocar claro. Ahí está. Y bueno chicos. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartir para no perderse acá ningún video. Acá os quiero y les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay video. Como ustedes quieran decir. Así que bye bye. Gracias. 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 Gracias.